Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un capítulo más de la MP, al GESO44 de la Primera Guerra Mundial con Arce y con Serpare. Y que Arce, tras bastantes demandas por parte de la gente que muy alegremente sigue la partida y que claramente habéis ido viendo todos, pues que el Imperio Austriaco se ha quedado un poquito pequeño en relación a los demás, ha tenido a bien cederme algunas provincias, ¿verdad que sí, Arce? Sí, por supuesto, he estado pensando y mira, a ver, ves el Mediterráneo, ¿no? Sí. Bueno, sí, sabes dónde está el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Ves ahí Córcega, Baleares, Cerdeña. Sí. Te coges el puerto de Venecia, te construyes unos barcos, te haces unos convoyes, envías tus barcos ahí dando la vuelta a toda la bota de Italia, desembarcas y te lo quedas. No termino de verlo claro, ¿eh? Tío, es que tú lo que quieres es que te lo hagan todo lo demás. No, no, a ver, no quiero que me hagan todo, quiero decir, siendo, partiendo, partiendo Arce, partiendo Arce de que, no sé, la guerra de Italia, la guerra de España, creo que, no sé, un 90% del trabajo lo haría yo. Digo, ¿eh? Ahí te has pensado, ¿eh? A ver, Cerdeña, no sé tú, pero, ¿tú crees que alguien que es medio húngaro nos tiene que hablar así? Es que, austro-húngaro, es que, no, no, no. Sí, a partir de ahora pídenos, por favor, cada vez que quieras hablar, ¿vale? Le haces la manita. Yo ya no sé cómo explicarte esto, Arce, o sea, no, o sea, yo quiero algo de recompensa de qué cantidad de austriacos han muerto en esta guerra. Mira, casi dos millones de austriacos han muerto, para que no me des ninguna provincia. ¿Cuántos animales han muerto, cabrón? Curiosamente, los que menos han perdido, los austriacos, ¿eh? Coño, pero es que, como, si el que menos territorio... Sí, hija de que tiene poco, claro, si no hace nada. Coño, vamos a ver, si a vosotros están bombardeando el territorio todo el santo día. Hay mucho territorio, entonces en el mío hay poco territorio, por lo tanto, menos gente, ¿entendéis? Ay, Dios mío. No, no entendéis. Bueno, en fin, vamos a comenzar. Vamos a ir dándole al play, anda, que me están poniendo... Un traje de kit de tracción. Voy a quitar pausa y... No entendéis que juego a Austria-Hungria en estas condiciones. El emperador Meiji ha muerto. El emperador Meiji, sufriendo de diabetes, nefritis y gastronteritis, ha muerto de urenia. ¡What the fuck! A pesar de la anuncia oficial dijo que murió el 30 de julio, su muerte fue el 29 de julio. Y, oh Dios mío, esta manipulación informativa... Y sale aquí en abril, sabes, como... Casualidad, no lo creo. Tras la muerte del emperador en 1912, la dieta japonesa ordenó una resolución para conmemorar su rol en la restauración Meiji. Un jardín de iris en la área de Tokio, donde el emperador Meiji y la emperatriz se habían conocido. Fue elegido como una localización para el santuario Shinto Meiji Jingu, o algo así. El santuario no contiene la tumba del emperador, que está localizada al sur de Tokio. Muy bien. Gloria al emperador. Jardín de mierda, en serio, Shisky. Interesante, interesante. Interesante, interesante. Ya tenemos un título para el capítulo, muere el emperador de Japón. Sí, ahora será. Es muy significativo lo que está pasando en este capítulo. Totalmente. El que, por cierto, igual desaparece España. ¿O no? No, sí puede que, sí puede que. ¿Quién sabe? Tiene aquí un reducto que está siendo atacado por fuerzas turcomanas. Turcomanas. Bueno, pero las canarias paliares de Sahara, Guinea, ah no, Guinea, no. Bueno, sí, todavía. Yo voy a hacer una serie de desembarcos en el norte de Canadá, tal y como me aconsejó el Serpare, en toda la bahía de Bafin. Voy a intentar desembarcar por esa zona y... Sí o no. Abrir un frente. Pero, ¿nos lo dices o nos lo cuentes? Os lo digo porque creo que os parece interesante, ¿verdad? O sea, a mí me parece interesante, como me parece interesante, dominar los territorios del sur del Mediterráneo. Ah, Dios. Yo digo que si te vas, yo también me voy. ¿Y si me das? Yo también te doy. ¿El que me das? A ti, ni un palo, bicho. ¿No me das tu amor? No, tío. Ay, yo pensaba que ya que nos quedamos bailando hasta las 10. ¿Hasta que duran los pies? Hablando de bailar, estaba yo el otro día muy alegremente festejando el carnaval con alegría y gozo por parte de mí y mis amigos. Bueno, por lo tanto no lo festejaste, ¿sí? Y a las tantas de la noche empiezas a recibir llamadas misteriosas. Bueno, una no era misteriosa porque tenía un contacto claramente guardado, pero la otra sí que era misteriosa. Entonces resulta que tengo llamadas de... Ojo, es que voy a leer el historial porque... Luego me echan la bronca el día siguiente de que no le escogí el teléfono. ¿Tú te crees que es normal? Pues sí, hostia puta. Pero en fin. Llamadas. A ver, a ver. A las 3 y media de la mañana. A las 3 menos 8 de la mañana. Bueno, menos 7. A la 1, a las 2. A la 1 y 10. No sé, tío. Y digo, pero estos señores, ¿qué les pasa? Telefónica. Telefónica. Sí, sí. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Creo yo, ¿eh? Sí. Vaya, vaya. Pero, ¿tenías algo que decirme, Arce? Yo, tío, que... A ver, que yo no sé qué haces a esa hora. Despierto. ¿Qué decir? ¿Cómo que no estás despierto? O sea, yo te llamo para gastarte una broma. Te debemos decir ahí que, bueno, que hagamos los despados, que te invitábamos a yo qué sé el qué. A yo qué sé el qué. Es que no sé si tenía tiempo yo para ir a yo qué sé el qué. Y nada, y resulta que, oye, nos ponemos ahí a llamar. Sí. Y el hombre que no lo coge. Y que no lo coge. Que no lo cogía, cabrón. Y que sigue sin cogerlo. Y nada, al final nos desesperamos. Nos metemos a un bar. Ah, que estabais juntos. Hombre, cago. Bueno, para quien no lo sepa, estamos hablando del Aito de Lentejas, que es el que hace las miniaturas del canal de Arce. A cambio de nada. Bueno, en verdad, creo que no hace nada el canal de Arce. Oficialmente a cambio de nada, eh. Pero... Un pin, normalmente. Cuántas cervezas, Tim, le has invitado. Estábamos en el rollo y dijimos... El rollo es una zona de festejos de Zaragoza, para el que no lo sepa. Ah, vale. Muy interesante. Muy interesante, sí. Como miras el casco en Valladolid, para los entendidos. A ver, no, no, no. Aquí está el casco, el rollo y mal fijados más, pero... A ver, el casco es sitio oficial para salir en todas las ciudades de España. Tú dices, vámonos al casco y seguro que hay algo en el casco. ¿A qué si se le pare? Yo, normalmente, no suelo decir vamos al casco. ¿No? ¿Y dónde? Bueno, tampoco vamos a preguntarle aquí cosas íntimas. Tío, yo no hablo de mi vida personal. O sea, no soy como vosotros. Es muy privada. Tengo planes secretos, tío. Secreta. Cosas que no puedes... Yo creo que es un espía ruso. Que de hecho no está haciendo nosotros dos tracks. Soy... Anglo-Húngaro. 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 Sí. Me recomendabas hacer... ¿Qué flota me recomiendas hacer, Arce? Pues yo que sé cuánto destino. Ninguna, porque la vas a destruir y joder. Estoy haciendo convoyes, pero no es muy útil. A ver, convoyes y más, pues poco te van a servir. Yo que sé, destructores, cruceros ligeros. Cosas así para tejos. Arce, si me pones un poco de guarnición en... ¡Hemos tomado Ceuta! Te doy un pin. ¡Hemos tomado Ceuta! Te tengo dos divisiones ahí. Pero es que me está subiendo la... Bueno, pues mala suerte. Yo más no me... Y tenemos casa blanca. Tenemos casa blanca rodeado. Ah, sí. Sí. Estoy tan desconectado de eso. Jolines. Lo está haciendo toda la IA. Es la puta, amas. He terminado el... El árbol de desarrollo de... Genialógico. He terminado el árbol genealógico. Sí, voy a ser el último de mi estirpe, Arce. Protobull. Bueno. Qué pena tú. Mejor. Vamos a meternos en algo de barcos, ¿ok? Y veníamos comentando que Arce siguió ayer los Oscar con mucho interés. Pero que venía decepcionado. Sí, claro. No, la verdad que no. Yo... Paso bastante de ese tipo de cosas. Tanto de los Goyas como de los Oscars. ¿Para qué engañaros? Ah, no es que estén contra ellos ni nada, pero que no... No me interesan. Lo estoy interesando. Anticapitalista. No me llaman. Soviético. Si un poco soviético eres, ¿no, Arce? Sí, eh. Normalmente a la gente le suele gustar los Oscars. O sea, algunos retuits que das por ahí o... A lo mejor odia la comunidad, si no lo sabemos. Este tira un poco de... Otra vez conquistado territorio. Arce, basta ya. Basta ya en África. Te estoy conquistando territorio. A ver, no solo tú, Ser, para ahí también trabaja para mí, ¿verdad? Mira la zona de Mozambique, sin comerlo ni beberlo. Mis ratos libres le doy territorio, sí. Es que no hay ni una sola tropa alemana en el sur de África, tío. No hay ni una sola. Y el territorio es el sur. No, ni en el sur, ni en el norte, ni en el este, ni en el oeste. No hay ni una pura tropa alemana. No, pero es que esto creo que eran colonias tuyas. Pasa que te las tomaron enseguida. Sí, había alguna colonia por ahí. Y... Yala. Pachaco. Sí, algo así debió suceder. Me suena. O sea, algo así, sí. Bueno, pues si enfocáis al Canadá veréis ahí cien miles de marcos. A ver. Hola. Que algún día se ejecutarán. De momento vamos a esperar un poquito. De momento paciencia, ¿no? De momento paciencia. Keep calm. Sí. Keep calm al café con chico. Bueno, pues yo estoy defendiendo las costas. Mira, Arce, te propongo un trato. Tú me das Italia. Y yo la defiendo. Eh, no. ¿No? O sea, más bien yo te tendría que defender de Italia. De hecho, lo estoy haciendo. Te estoy defendiendo de Italia, tío. De nada. Me tendrías que pagar por esto. No sé yo, güey. Págale. 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 Tú no estás teniendo que mantenerte ahí contra los rebeldes italianos, etcétera. Y los partizanos, ¿eh? Tú tienes mucha cara dura. Tú tampoco. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Madre mía. Hostia puta. Es que... Oh. Qué tristeza. Oye, eh... Serpare, el país ese de jazz... Quítalo, tío. Que es que está... ¿Para qué dice jazz? Dios, no para de comentarme la gente. Pero... Pero... Vamos a ver. Es que está afeando la belleza. Que podría tener el imperio tomado ahora mismo. Que te calles. Que te calles. Ese es mi comentario contra toda la gente que... Tío, es que... No. Contra la gente que dice eso, no. Contra los húngaros. También. Contra los húngaros, sobre todo. Pero... Si somos los verdaderos alemanes. Bueno. Bueno. ¿Dónde se ha metido lo que ha dicho? No me calientes las pelotas. No me calientes las pelotas. Que movilizo aquí a la población. A ver, tienes que dejar de engañar. ¿Te acuerdas esa vez que en Frankfurt se sacó 100 divisiones? Con la mentira, no consigues nada. Compres el Sartre. Ay, Dios mío. ¿Te sientes bien a la gente que confía en ti? Sí. ¿Sí? Sí, me siento... Pues yo no me sentiría bien. Gust. Cuando piensas que hay tanta gente que confía en ti, Arce, y los engañas paulatinamente... A ver, yo no te he engañado. A ver, tú me has dado estos territorios voluntariamente. ¿Sí o no? Creo que no. Yo te los he pedido en algún momento, ¿no? Tú me los distes. Yo pondría la mano en el fuego con que yo no te los he dado, ¿eh? Voluntariamente. Y esas cosas. Pues entonces, ¿cómo lo acabo en mis manos? Si yo no estoy en guerra contigo en ningún momento. Vamos a ver. Falso. Cataluña la conquistas tú y luego acabo en mis manos. A mí no... Pero porque él, cuando se rindió, te lo dieron, no sé qué. Yo te voy a dar una culpa a los demás. Traction, acepta tus errores. Que no pasa nada, de verdad, ¿eh? Que es que, de verdad, que todos cometemos errores, de verdad, Traction. Que es que... A ver, unos Tractions más que otros, pero... Sí, a ver, lógicamente, pues todos... Normalmente la gente no es tan sin problema como tú, pero... Es un tratado... Eh, te mando un tratado comercial que te doy como 500 barcos. Ha ido ahí a insulto directo, o sea, no se han dado con rodeos. Te mando 500 barcos ahí, acepta eso, Arce. ¿El qué, el qué? Te mando un tratado comercial con 500 barcos, aceptalo y te los doy. Sí, los cojones. Perdona, es que te estaba insultando, sí. Sí, no me he enterado, la verdad, que me importaba bastante poco. Lo siento, pero es que había otro tratado de comercio y ahí en húngaro y no he entendido nada. Está escrito en alemán perfecto. Eh, no. Sí. Eh, Traction, ¿tienes 13 divisiones en la zona de Angola? Eh... ¿Dónde está eso? Eh, el Congo, por la zona del Congo tienes. Ah, sí, ya, no acabo de verlos. Ataca... Sí, please. Hazme el favor. A ver si podemos... Yo sería mejor rodearles y les petamos las 82. No, no, no vamos a poder. Nada, que pensaba que nos podríamos... No, pero lo que quiero es ir desgastando la moral. La organización. Mira el boquete que les estoy haciendo, tío. Eres un fucker. Yo de mayor quiero ser como Thrax. Thraxium. Hombre, es normal porque... Al ser arce debe ser duro. ¡Ay, de verdad! Y luego quieres que te decida de territorios. Ahora te iba a hacer de territorios. ¡Pero qué mentiroso, tío! Pero no... ¿A quién pretendes engañar, Arce? Vaya zorro. ¿A quién pretendes engañar? No, ¿y tú qué pretendes hacer con esa actitud? En serio. Pero será posible. Para los que estáis viendo esto. Luego comprenderéis que no le de los territorios. Pero si te lo he pedido, por favor. Este mal educado, o sea... Es que vaya bicho, eh. Vaya bicho. Tiene una cara de flipo. No, Thraxium. De estas maneras, no. Así, no. No quería hacer esto, pero... Y Diego, así va. Vale, vale. Pues adelante. Thraxium, maldita, se avanza por... ¿Qué estás haciendo? No sé, tío. El battle plan, ¿sabes? ¿Qué cojones? De fucking battle plan. Sí. Bueno, te quedas todo loco con los battle plans de... En fin. Vamos a... No sé, hacer algo. Con nuestra existencia. Hashtag cosas. Right now. Totalmente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué épica esa división austriaca, eh. Joder. Mitiquísima, pero mitiquísima, eh. Me pasa que no está siendo muy... Productivo. Bueno, eso ya son palabras mayores. Poco a poco. A ver... ¿Dónde os vais, hijos míos? Que no, que os quedéis aquí y ataquéis, joder. Vale. Ay. Sí hay que decirlo todo, eh. ¿Así tratas a tus soldados? Eso. Lo normal que no conquisten nada. No conquistas nada con una ensalada. Arce. Arce, creo que has quedado más que retratado lo estás hoy. Cuéntame. La gente ya sabe cómo es. Solo en esta. Bueno, también eso es verdad. Quiero decir, es que... Lleva un punto ya que... A ver, es que si confías en mí eres tonto. O sea, eh... Yo ya tengo una experiencia de estos retradicionados aliados, eh. Que es que es indígena de hacer un monumento, ¿sabes? No conquistas nada. Al menos manda a los aviones, tío, a bombardear ahí un poco, ¿vale? Por los loles. Claro. No podemos tener ni siquiera aviones, tío. Ay, Dios mío. No estamos ni siquiera produciendo, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿qué tal va el desembarco en Cerdeña? Arce. Ningún imperio dura para siempre. Arce, ni puta. Ay, Dios mío. No, Arce, es que es lo que hay, tío. Tú sabes que estás siendo malvado para con el universo. Y eso algún día se te devolverá. El karma, el karma. Bueno. Eh, Arce, si eres un marvado, es lo que tiene. Marvado. No pasa nada. Marvado. Marvado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es un marvado? Es como un mar. Pero vau, ¿no? Con vau. Sí. Muy malo. Muy, muy malo, eh. Muy malo. Oye, ¿cuándo podíamos ir contra los... Lo que se trata en esta serie es de importancia capital, como podéis ver. ¿Cuándo se podría invadir a la Unión Socialista Soviética? 19. Sí. Ah, bueno, pues ahora hay que prepararse. Febrero del 19. Mira, Arce, tú me dejas la URSS y yo te perdono. Eh, mira, ¿sabes lo que va a pasar cuando declaramos la guerra de la URSS? Serpa va a avanzar por el Cáucaso y yo por ahí por los países bálticos. Vamos a hacer ahí un rodeo, una pinza. Y te vamos a dejar encerrar. No. Ay, Dios. Ya tengo las divisiones motorizadas preparadas para cuando suceda la... Técnicamente, contra la URSS debería haber una paz separada, ¿no? Sí. Sí, porque como forma parte de otro bloque. De otro bloque, ¿no? Correcto. De otro bloque, hay que decirlo todo, por cierto, comunista, ¿no? Sí, 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 o sea... Comunista, tío. O sea, un poco, ¿no? De izquierda radical, ¿no? Extremista. 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 Y ya sabemos que los extremos atorplanan. ¿Tienes nada con una ensalada? Ese tipo de gente. Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ya sabemos que... Gente que no le gusta la piña en la pizza, cosas así. Lol. Esa gente que merece la muerte. Y está en todo, ya me va a raro, eso. Terrible, terrible. Terrible. Terrifier. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Es que no entiendo yo, este juego. Odio África. Bueno, África yo creo que lo más duro ya lo hemos pasado, ¿no? Sí, 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 o sea... Es que nos costó la vida avanzar por la zona de Libia y eso, ¿eh? Venga, que ya va a caer Casablanca ante las tropas... Inútil. ...alemanas. Ahí está. Todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Vale. Oye, pues... Pues... Yo defendería muy bien lo que es Siberia, ¿sabes? Toma, toma, toma. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, Dios mío. ¡Guerra! Finlandia. ¿Cómo puede ser? ¿Qué había hecho Finlandia? Ay, de verdad. Pues estar ahí. Sin más, ¿no? Estar en el sitio equivocado. Estar en el sitio equivocado. Estar en el sitio equivocado. Qué lástima, tío. Es que estaba afuera de mis fronteras y no hay que estar dentro. Ah, claro, claro, claro. Tiene sentido. ¿Cómo no lo habíamos pensado antes de todos modos? Sí. La verdad es que no es una guerra ni nada. Esto es un movimiento de frontera. Aquí que nadie se preocupe. Estamos... Moviendo piedras. Los medios de comunicación llaman las cosas, pues es que... Sí, es que sabemos cómo es la prensa, ¿no? Que es muy... Depender más. Pero no, no, esto es un cambio de frontera. Sí, ya lo dijo Donald Trump. Sí. Es que la prensa, sabemos cómo es, que le gusta mucho magnificar todo. Sí, sí, sí. Vamos a decirlo, la prensa es un poco puta. Es un poquito... Tukutuku. 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 A ver, Traxium, ¿tienes tropas en la zona de...? Mira, la avenida Ecuatorial. La avenida Ecuatorial. Sí, donde estamos atacando a los... Ah, guinea, vale. Había entendido avenida Ecuatorial y digo... Atácame, por fin. Ahí estoy atacando ya, ¿eh? No, ocho divisiones tienes. Ah. Justo en la provincia de Guinea Ecuatorial. Sí, sí, ya veo. Encima es Liverpool. Ahí, correcto, muy bien. Los alemanes avanzan por Norteamérica. Muchos alemanes. Es que con aviones seguramente no sería mejor, pero bueno. Tracción, por favor. En esto, el emperador Arce I muere de viejo. ¿En serio? Sí. ¿Ese ha salido? Sí, sí. Joder. ¿No se ha salido? No, tío, no. A lo mejor es la actualización que me falta, tío. Sí. Será eso. ¡Hostia puta! Acabo de conseguir hacer un desmarco. Ah, sí. ¿Qué decir? Un desmarco de... ¿Qué decir? Que desmarco va al lado de Estados Unidos. De... De coño. De... Pues eso. No, no. Que un pin, tío. Ya está. Está bien, Arce. No hace falta que te excuses. ¿Al lado de Washington? En Filadelfia. En Filadelfia también. Hostia, mete ahí tropas como un cabrón. ¡Corre! Sí, 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 sí. Eso estoy haciendo, hombre. Hostia, es que... Además, es que el puerto ese es la clave. Es la maldita y sensual clave de todo. Es la fucking clave, se lo pare. Sensual, también. Fucking clave. Fucking sensual. He dicho sensual, así que es sensual, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Tú lo dices? No hay que darle más vueltas. Lo malo es que está siendo atacado ahí salvajemente por todo el mundo. Nah, pero no es como que nos importa. Y acabar con él. Ojo, Chile. Ah, no es Japón. Japón está haciéndose el gracioso, eh. Japón está intentándose enmarcar en Portugal. Oye, como la de Chile, que no he fijado yo. Bueno, pero a ver, Portugal no dice el austriaco que es suyo, pues que lo defienda. Claro, claro. Wow. No, no, es que aquí... Pero si lo estoy defendiendo ya. De hecho lo he defendido como... Cara dura. Pedazo de madafaka. De nada por decirte que lo defendieras, eh. Pedazo de madafaka. No, si al final le tendremos que dar las gracias a Arce por ganar esto, tío. Será feliz, tío. Ya estáis cerrando. Arriegan los refuerzos a Filadelfia. El... Ahí está. Filadelfia. Filadelfia. Como la mantequilla. Como... No es un queso en realidad. Bueno, sí, es verdad, es un queso, sí, sí, sí. Cierto, cierto. Pretoria. Serpare, ¿cuál es el frente más interesante bajo tu punto de vista? Bajo mi punto de vista? Sí. China. 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 Sí, es el más complicado ahora mismo. Bueno. Bueno. Es grande. Es grande. Discrebo, discrebo, discrebo. Tanto como complicado. Hostia, exagerado. Sí, es un poco exagerado. Hay que meter tropas en el puerto ese del Congo, pero, 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 pero a lo bestia. O sea, eso hay que tomarlo, vamos. Sí, sí, sí. Ahí están metidos muy al juego. Pero bueno, hay una... No, no, pero es que se han retirado a la provincia de al lado que no tiene puerto, la mayoría. Por eso lo digo. Ah. Pues a ver si tomamos esto rápidamente. Mete ahí tropas, que no las tienes atacando, cabrón. Sí, las tengo todas. No. El caballito no. Ah, sí, el caballito, sí. Era un bug visual, ¿vale? El caballito de palo. Arce, digo, Serpare, no te voy a dejar salir los sábados, ¿eh? ¿Cómo se hace así? Encima es un explotador opresor, joder. Bueno, sí, todo lo que tú quieras, Arce. Oprimido también. Sí, si con tal de no darme a las provincias te inventarás cualquier tontería. Cualquier falacia. Maldito ostracista. Joder, eres un zorro. Es un maldito ostracista, tío. Anda, que no sabes tú. Que no sabes. Pues el desemargo está saliendo bien, ¿eh? Está ahí... Qué cosa guapa. Lo que no está saliendo muy bien es el cambio de administración. En algunas provincias de Europa. Ah, que está habiendo cambio de administraciones. Sí. Sí, la verdad es que el avance por Finlandia está siendo bastante más lento de lo que me esperaba. Pero bueno. Ya, ya, ya. Está así. Podría ir más rápido, pero no me quejo. Sí, la verdad es que sí que podría. Vio de oro. Ah, no, se han desembarkado aquí los españoles. Amazing. Sí, está costando un poquillo Están petando unos convoyes en el estrecho Allí en el Congo Tenéis rodeados 44 divisiones Si capturáis esa provincia, joder Por eso, por eso, es que estoy ahí De hecho, creo que ya A tomar ¡Atacad! Sí, en cuanto me lleguen me van a subir Dios No tienen puerto ahí, además, judir Eso puede ser un buen destrozo Es una liada a la que le hemos hecho curiosa Sí, 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 totalmente a posta, además Muy calculado todo Planificado Ahí hay mucho tal y bastante de cual también Hombre, cierto es que el fútbol es así Y pues es lo que hay Mira, ahí se el pare, como siempre dice el presidente A veces se gana y otras, pues no Eso es lo que te quiero decir Frases épicas de la historia A veces se gana y a veces se contrata sicarios para matar al rival Claro Y ambas pueden estar bien, ¿eh? Sí, a ver Una decisión es errónea del todo, quiero decir Claro, aquí ya depende Lo que hay, no hay que ir viendo las consecuencias, ¿no? Sí Para ahí, 30, 31, 41, 46 subdivisiones Me gusta Vamos a ver qué tal va Finlandia Si está resistiendo al avance del opresor No resiste, no No, no resiste Ya veo Estoy más centradito a Filadelfia No, Finlandia a breve Lo menor Estoy haciendo América grande otra vez Y luego ahí estás al lado de San Petersburgo, tú Sí Para tomar la capital cuanto antes Y así cuando os reunís paz Pues me lo quede yo todo lo que no haya sido ocupado Claro, claro Sí, está todo pensado Está todo pensado A ver Hombre, lógicamente Serpa, pues también se va a llevar a las cosas Claro Claro, por supuesto Es normal Es lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí Hay que ser justo con los aliados Vas un poco a la de Outrax ¿Sí? Sí Sale Una notificación o algo así Ahora Vale, pero ya me he puesto ya a la altura, vale En principio No sé Quizás sí, quizás no Solo el dios del traxismo lo sabrá Ya Ya te entiendo lo que quieres decir, es algo Tú me entiendes? ¿Ya sabes lo que quedo así? Vale, entramos a las colonias españolas ¿Qué tal va la batalla esa? Bien, bien En 1993, qué guay New York, New York, New York New York ha caído Ha caído A ver Ante el avance Está siendo muy épico todo esto Las vírgenes aquí está Dinamarca, tío Tiene declaración de Estados Unidos Y aguantan el tiempo los alemanuchos Son alemanes ¿Qué esperabas? No, son alemanuchos los alemanes De verdad están en África combatiendo Lo que hay que aguantar, eh Sí, joder Aquí es que Nada, tío ¿Qué te pasa? Los falsos alemanes ¿Qué te pasa? Cuéntanos ¿Qué te pasa? Pues nada, aquí hay gente que dice que es alemán Y no es alemán O sea Es verdad Es verdad Quiero ser ese cerdo Solo que tiene el color gris oscuro Pues Bueno, ningún otro país con gris oscuro ¿O qué vas aquí? Guatemala Eres tú, ¿verdad? Guatemala Te hemos descubierto Réndete ahora que estás a tiempo No, pero Ahora fuera de coñas ya Saliéndonos un poco de las bromas y tal Sí que me hubiera hecho un poco de ilusión A ver A ver, me he llevado a algún país Más, a ver Interesante Es que es tan cerdo, tío Están empezando ya a perder divisiones Me hace mucha gracia ¿Quién está perdiendo divisiones? La provincia, o sea, a las 40 y pico Ya tenemos los efectos de minorías oprimidas Pues 40 divisiones igual son No sé 600, 700 mil hombres Daría bien Va a ser Va a ser Vamos a ver como Se incrementa las bajas Enemigas sustancialmente Eso espero Aliados no en la guerra Montenegro ¿Dónde está Montenegro, tío? Montenegro, tío No tiene conseguido algo, debe ser Porque Ya, por eso No es como el papado esto Que se mete un poco donde quiere O El papado descanse La República de Finlandia ha capitulado Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Ya he modificado correctamente la frontera Están las piedras donde deberían estar Sí, ya la cosa está Mejor Y la capital de España está en Menorca Toma, toma, toma Ya Están hablando un poquito de alemán ahora ¿En Menorca? Sí Joder Mallorca no, no En Menorca No, no, no Menorca Me lo he dicho No, es que somos Pero si eso es Ibiza Cumbre española del 17 ¿Dónde establecemos la nueva capital? Mallorca No, no Menorca Menorca Pero si eso es Ibiza, ¿no? Eh... Arce Aprendete los mapas de España ya, por favor Vale Disculpa Claro, voy a mirar porque No le pido Creo que haces bien en mirarlo Eh... Guau, si nos robamos esa división ¡Coño, eso es Ibiza! Hostia puta Te ha rayado, eh, te ha rayado Es que lo he hecho a ver si os dabais cuenta Lo típico Serpale, tú no te das la cuenta, eh No hagas como que... No, es que no he mirado ¿Y por qué no? A tomar por saco Nos lo hemos cargado ¿Sí? Sí Han impotado Vale, pues ahora Voy a mandar algunas al sur Pues nada A ver, sus bajas Se han subido un poco ¿Y bien? Pues tampoco No mucho, ¿no? No, sí Tiene de repente como un millón de... De muertos Antes no tenía tantos ¿Quién? Estados Unidos Sí, sí, sí Aumenta un montón, eh Va, en serio Eh, tenía 200.000 hace un momento Va, en serio ¿En serio? Sí, sí Ha subido un montón Y ahí la verdad Ahora puedo hacer el título Clickbait de... Eh... Medio millón Medio millón De muertos En una batalla Pues sí Y ahí todo el mundo Pues... Y ahí los cliques subiendo ¡Oh! Claro, claro Bueno, yo... Eh... Vamos a hacer una votación ¿Vale, Trax? Sí Mira Si queréis Eh... Que el mapa siga así Dale a like Si queréis Que le de Italia A Trax Le metéis un dislike Y el que gane Pues... Gana Pero, Arce Vamos a ver una cosa En el momento en el que la gente Este viendo esto Quizá la partida Este incluso terminada ¿Me explico? Bueno, a ver La democracia A veces tiene sus problemas Burocráticos Que son difíciles De solucionar, ¿no? Pero... Ah, vale Pues si es por eso Pues no pasa nada Si es por eso Metedme un like A ver, pero siempre están los loles Que están ahí muy bien A ver, por los loles Me podrías dar Una región A ver qué pasa, ¿no? A ver si es cierto que... Sí, lo típico Es que tiene como... Tiene como muy mala fama Lo de dar regiones, ¿no? A veces es como que... Que pierdes territorio, ¿no? Pero... Tiene su parte positiva Sí Bueno, pues a ver Vamos a pensar En qué te puedo dar ¿Va? En serio A ver qué... Ahora está mirando Provincias de mierda ¿Sabes? No, no, a ver ¿Qué quieres? Pide tú Pide por eso Toda Italia Y toda España O bueno, yo que sé Francia Por los lunes Yo... Te voy a intentar... Te voy a empezar dando algo Y ya pues tú vas... A partir de ahí aumentando Lo que sea Maldito cerdo capitalista Digo comunista Digo judío masónico Pues si Arce me da algo O no me lo da Lo vamos a ver En el siguiente capítulo Así que nada Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao 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 Chao